Epa, epa mi gente, contentísimo con el trabajo de producción, arreglo musical, remix, hecho y realizado por mi gran hermano Moisés Sánchez, al tema Ganas Locas, con mi querida amiga Karen Lizarazo y quien les habla, Eddie Herrera. Moisés, qué trabajazo, qué trabajazo, te felicito como siempre. Un placer siempre estar contigo, trabajar contigo y que Dios te me bendiga. Moisés Sánchez, hágale pues, un abrazo. Quiero felicitar a Moisés Sánchez, Moisés, hijo de un gran amigo mío de hace mucho tiempo de Leonel. Qué gran talento, qué gran talento, está haciendo cosas importantísimas, cosas que están gustando, tanto a la gente que le gusta la buena música, como a todo el público de ahora. Moisés, adelante, qué bueno, talento, joven y talento que también tiene una gran base musical. ¿Estamos contentos? Moisés, te felicito, recibe mi abrazo, Dios te bendiga. Adelante con la buena música. Dos. Y de besar tu cuerpo, y seas mío todo, y yo ser tu dueña, tengo unas ganas locas. Mi querido Moisés Sánchez, el productor de Ganas Locas Remix, oficial, te vas a volver más famoso que nunca en Colombia, mate lo que eres, porque tú eres un duro, tú eres un crack. Si en República Dominicana te aman, déjame decirte que con esta versión que tú acabas de hacer, de merengue, con vallenato, con acordeón, con trompetas, con brass, toda esta locura que tú hiciste tan hermosa, te van a adorar mil veces más acá en Colombia. Todos mis seguidores, apenas se enteren que tú oficialmente fuiste el productor, con Eddie Herrera, de esta versión de Ganas Locas Remix. Moisés, para mí fue un placer enorme trabajar contigo, te quiero muchísimo. No te conozco personalmente, pero por lo que hemos hablado, de las cosas que hemos hablado, puedo sentir tu corazón, puedo sentir tu energía, puedo sentir el ángel tan lindo y la estrella tan linda que tienes sobre ti. Te quiero mucho, Moisés, espero conocerte muy pronto, ya sea acá en Colombia o cuando vaya a Dominicana a cantar con Eddie, para darte un abrazote y darte las gracias por producir esta canción con tanto amor, desde el primer momento que la escuchaste, fue el mismo amor hasta el momento que me entregaste el máster. Te quiero mucho, Moisés Sánchez, aquí tienes a tu artista, Carly Lizaraz. Aquí estoy donde mi amigo Moisés Sánchez, una de las grandes estrellas de los arreglos, de la composición, un tipo que mete mano con lo nuevo que viene de Stephanie Constanza. Ya ustedes saben, prepárense, que lo que viene es bomba. Ustedes saben lo que se llama un trabucazo, eso es lo que traemos. ¡Moisés! Óyelo ahí donde está el tipo fajado ahí dándole nota a Stephanie Constanza. ¡Moís! Te quiero, mano, tira para adelante. Saludos a mis colegas, Karen, Eddie Herrera, felicidades por ese pajalazo, se va a quedar con la esquina completa, bendiciones, y que sigan los éxitos. Nos vemos pronto, familia. Como dice Sánchez. ¿Tú sabes que ustedes somos familia? Porque yo soy Manny Cruz Sánchez, ¿verdad que sí? Ah, no sabía, lo único que yo soy, yo soy original. Ah, pero muy contento. Señores, ya ustedes saben, aquí con Manny Cruz, Cruz, Cruz. Un abrazo para todo el mundo. ¡Viste, tío! Voy a hacer una recomendación maravillosa. He tenido la oportunidad de que algunos de mis artistas grabaran con Moisés Sánchez. Para mí, uno de los reglistas más actualizados de la época, se los recomiendo. Moisés Sánchez, un bravo, arregla urbano, bachata, merengue, salsa, dembow, todo tipo de música y lo hace increíblemente bien. Moisés Sánchez, felicidades hermano, cada día más para arriba. Un abrazo. Dios te pone las cosas que tú necesitas en el momento que las necesitas. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha pasado con un muchachito dominicano, con un talento increíble, que Dios me lo ha puesto en mi camino para poder presentarle a ustedes un tema que va a salir dentro de poco a la radio dominicana y del mundo. Yo quiero felicitar a Moisés Sánchez, un arreglista dominicano que trabaja con los grandes músicos y cantantes del mundo y que nosotros los dominicanos tenemos la oportunidad y la dicha de que haya nacido aquí y que de aquí, de República Dominicana, se proyecte hacia el mundo. ¡Qué lindo, Moisés! Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y gracias por ayudar a la República Dominicana y sobre todo al merengue, la mejor música del mundo. ¡A todo galope! ¡A todo galope!